El año 73 El año 73 El año 73 Que Sergio fue secuestrado Pero ellos se hicieron guajes, los policías del estado Diciembre 3, 2007, muerto a Sergio lo encontraron Fue una muy cruel cobardía, esa que hicieron con Sergio Él no le hacía mal a nadie, lo que tenía era talento Para alegrar corazones, él trabajó con esmero Un día antes de su secuestro, había plasmado su huella Las dejó como un recuerdo, de estrellas iluminarias Con reconocimiento, de la fama que llevaba Adiós ciudad de Chicago, que lo miraste crecer A Sergio y grupo capaz, de técnico la hizo él Y aquel grupo duranguense, que viene siendo Montes A Indianapolis llevaron, sus restos a descansar El cuerpo de Sergio Gómez, líder del grupo capaz Hizo historia donde quiera, fue fama internacional Les mando las condolencias A la familia de Sergio Que Dios les dé fortaleza Que ellas se encuentran en el cielo Y los que lo asesinaron Con Dios pagarán su precio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!